...que no difunda bulos y menos cuando casi no hay atención mediática a su interpelación. Lo que dice el propio informe del Ministerio del Interior es que están aumentando las denuncias de las violencias sexuales. Como les decía a su futura casa, al Partido Popular, la realidad de las violencias sexuales en España, por desgracia, es que solo se denuncian el 8% de las violencias, el 92% de las mujeres en España que sufren una violencia sexual no la denuncian y solamente un tercio del 8% de las mujeres que denuncian obtienen condena. Por tanto, lo que estamos haciendo en este Gobierno es transformar de forma estructural la forma en la que se enjuician esas violencias y, sobre todo, dar derechos a las mujeres víctimas, incluso aunque no pongan denuncia. El propio informe al que usted hacía referencia, más allá del titular, si usted coge el informe y no el titular, verá que lo que dice es que aumentan las denuncias y eso es un dato importante para entender que las mujeres pueden que estén confiando más en el Estado, aunque nos quede todavía mucho trabajo por hacer y, evidentemente, no soy autocomplaciente, para entender que el Estado y las instituciones son lugares seguros para ejercer sus derechos cuando son víctimas de violencias sexuales. Usted ridiculiza que el Ministerio de Igualdad se ocupe de la educación sexual, pero es que, señoría, en España la edad media de consumo de la prostitución violenta son los 8 años. En España hay muchísimos niños, niñas y niñas que necesitan ver garantizada su derecho a la educación sexual. Para conocer su propio cuerpo, para comprender las violencias, como hemos visto hace poco un caso, que gracias a un curso de educación sexual una niña pudo denunciar las violencias sexuales sufridas. Para conocer su cuerpo, para identificar la violencia, para saber pedir ayuda, para entender que hay diferentes identidades de género, diferentes orientaciones sexuales y que todas ellas son legítimas, para poder salir de los armarios, para poder vivir en libertad, para poder entender que la menstruación y los derechos sexuales y reproductivos forman parte de nuestros derechos más fundamentales, para hablar de consentimiento, claro que sí, para que sepan que en el futuro van a poder tener relaciones sexuales siempre que quieran y que sean consentidas y que todo lo demás es una agresión. La educación sexual es un derecho fundamental, señoría, y yo creo que no merece ridiculización, insisto. Usted todo el rato busca ridiculizarme, aleccionarme, como, pues haga lo que quiera conmigo, pero la realidad, señoría, es que este país necesita que la educación sexual sea un derecho para todos los niños y las niñas de nuestro país y que eso es lo que está intentando garantizar este Gobierno. Y, por último, señoría, respecto a la conciliación, que era el motivo de su comparecencia, yo le insisto, le pido que reflexionen si les importa de verdad la conciliación y el derecho al cuidado en nuestro país. Creo que ustedes tienen que reflexionar que eso implica la toma de posición, y en su caso el cambio de posición, sobre aspectos fundamentales de la política económica, en los que ustedes han estado radicalmente en contra de este Gobierno. No se puede querer que el Estado garantice el derecho a la conciliación y el derecho al cuidado y votar en contra de impuestos a las grandes fortunas o a las empresas energéticas, que son los que permiten que quien más tiene más pague y que, además de que se cumpla la Constitución, podamos tener dinero de todos y todas para poder pagar y hacer que el Estado se haga corresponsable y haga servicios públicos que garanticen el derecho a la conciliación y el derecho al cuidado. Le voy a volver a repetir el dato que daba María Ángeles Durán. Para España, el trabajo no remunerado de los hogares, el trabajo no remunerado que ahora hacen las mujeres del derecho al cuidado, es equivalente a 28 millones, señoría, de empleos remunerados. Es más del total de empleos que existen ahora mismo en nuestro país. Por tanto, si ustedes quieren defender el derecho a la conciliación y el derecho al cuidado, tienen que cambiar 180 grados la política económica que ustedes siguen. Y tienen que entender que el Estado, como dice la Constitución, en garantía del interés general, tiene la obligación de intervenir en sectores estratégicos de la economía para garantizar los derechos por encima de los intereses de los especuladores y de los buitres. Y una cosa no se puede defender sin la otra, señora Arrimadas. Así que siga usted muy preocupada por atacar a este Gobierno, por intentar ridiculizarnos, que le va a ir muy bien, señoría, y nosotras a garantizar derechos, que es lo que llevamos haciendo tres años con este Gobierno de coalición progresista y lo que vamos a seguir haciendo por muchos años más. Yo creo que compartimos el diagnóstico de que la conciliación y el cuidado es uno de los principales problemas, particularmente de las mujeres y del conjunto de las familias en nuestro país. Pero diferimos en lo que significan las políticas públicas y de conciliación. Usted ha hablado de la jornada flexible y de tratamientos de fertilidad. Ha hablado también de escuelas infantiles. Pero es que cuando ustedes gobiernan, como en la Ciudad de Madrid, en cuatro años de legislatura han inaugurado cinco escuelas infantiles y cuatro estaban proyectadas en el Gobierno anterior de Manuela Carmena. Señoría, no han hecho una sola escuela infantil en cuatro años de legislatura. Por tanto, tienen ustedes un diagnóstico muy fácil, pero cuando gobiernan no son capaces de poner en práctica ni siquiera lo que ustedes mismos dicen. Miren, este Gobierno ha impulsado por primera vez una política pública de conciliación de ámbito estatal. Doscientos millones de euros para el plan corresponsables que implican que las mujeres, las familias puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro tanto si tienen que trabajar como si quieren ir a tomar un café a la plaza como si tienen que ir a una cita médica. Esos doscientos millones se están destinando en las diferentes comunidades autónomas que son las responsables de su implementación para ampliar el horario lectivo fuera del horario estrictamente escolar, para la atención y cuidado durante periodos no lectivos como las vacaciones de Semana Santa o los meses de julio, el acompañamiento en los traslados a los niños y a las niñas desde el colegio hasta extraescolares que las propias familias pueden pagar pero tienen dificultad para hacer esos traslados, o el cuidado en domicilio tanto a los niños y niñas que lo necesitan, menores de 16 años, como a las personas cuidadoras. Esta misma semana vamos a traer a este Congreso una ley de familias que acabamos de sacar ayer del Consejo de Ministros que en primer lugar amplía la protección social a las familias y da apoyo a la crianza. Reconocemos por ley la renta de crianza, 100 euros al mes, ahora también para mujeres que están recibiendo pensión, no solamente para las mujeres que trabajan o para las mujeres que trabajan a tiempo parcial o para las que trabajen 30 días después del parto. Con eso ampliamos a 200.000 mujeres el número de mujeres que pueden acceder a esta renta crianza y llegamos al 90% de las mujeres. Pero además, protegemos y aumentamos la protección a familias monomarentales, el 80% de las cuales están encabezadas por mujeres y facilitamos que tengan atención específica prioritaria en materias como la vivienda, como la educación infantil o como la corresponsabilidad. Y desde los dos hijos están equiparadas ya con esta ley y estarán a las familias numerosas. Además, señora Arrimadas, reconocemos los derechos para todos los tipos de familias que ya existen en nuestro país. Que es algo también importante. Que no todas las familias, ni siquiera la mayoría de las familias son un papá, una mamá y uno o varios hijos. Que hay muchas familias que son diversas y que tienen que tener los mismos derechos. Y en tercer lugar, esta ley de familias incorpora permisos decisivos para ampliar y garantizar el derecho a la conciliación. Un permiso que se amplía a cinco días por cuidado que es retribuido para familiares hasta segundo grado de consanguineidad y también para convivientes. Porque hay muchas familias que también se organizan con convivientes sin tener una relación más formalizada de cara al Estado. Un permiso parental de ocho semanas hasta que el niño o la niña cumpla ocho años. Y, por cierto, señora Arrimadas, sí, también niñe. Porque usted cree que cuando dice todos, todas y todes se está riendo de mí, me está intentando ridiculizar a mí. Pero lo que hace usted es no reconocer la realidad de muchas infancias trans que necesitan que el Estado les reconozca, señora Arrimadas. No me ridiculiza a mí. Vulnera los derechos de esas niñas, niños y niñes que piden simplemente que las instituciones, también usted como representante pública, reconozca algo tan sencillo como que existen. Entonces, por favor, le pido que deje de hacerlo. Puede ridiculizarme e intentarlo con otras cosas, pero no cuestionando los derechos de las infancias trans. Le decía, un permiso de ocho semanas hasta los ocho años que se puede coger o de forma continua o de forma intermitente, por ejemplo, para las adaptaciones escolares. O un permiso por causa de fuerza mayor de cuatro días remunerado por motivos urgentes e impredecibles, como que la criatura se ponga mal y te llamen del colegio para pedir que vayas a recogerla y que la puedas cuidar, que la pueda cuidar su familia. Y, por tanto, se puede coger por horas. Pero también, señora Arrimadas, son importantes otras políticas que este Gobierno está haciendo para garantizar, aunque sea de una forma más indirecta, el derecho al cuidado y el derecho a la conciliación. Cuando nosotros reconocemos el Convenio 189 de la OIT para más de medio millón de trabajadoras del hogar que existen en nuestro país, estamos dando derechos a las trabajadoras del hogar que cumplen con tareas relacionadas con el derecho al cuidado y, a veces, también con el cuidado de los hijos e hijas. Cuando intervenimos en el mercado de la vivienda, de lo cual ustedes están en contra, y topamos el precio de los alquileres, estamos beneficiando a muchas mujeres y familias que necesitan no tener precios abusivos en un derecho esencial como es la vivienda, y que la vivienda sea antes un derecho que un bien con el que los buitres puedan especular. Cuando intervenimos en el mercado energético, estamos beneficiando a muchas familias y, particularmente, a mujeres, que son las que más riesgo tienen de sufrir pobreza energética. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, estamos beneficiando, particularmente, a las mujeres, que son las que están situadas en los sectores más precarios y con menos salarios de nuestro mercado de trabajo. Cuando revertimos los 3.000 millones de euros en recortes en dependencia de este partido con el que ustedes gobiernan, del Partido Popular, estamos también quitando de las espaldas de las mujeres y asumiéndolo desde el Estado una tarea muy importante, como es el cuidado de las personas dependientes. Cuando hacemos inversiones para construir escuelas infantiles, estamos garantizando que cada familia y cada mujer pueda desarrollar su modelo de maternidad como quiera. Y, además, estamos contribuyendo al equilibrio y a la equidad, que es un derecho de los niños y de las niñas. Cuando bonificamos el transporte público, cuando revalorizamos las pensiones, de lo cual también ustedes se han posicionado en contra. Y, señoras Rimadas, cuando imponemos un impuesto para las grandes fortunas o para las empresas energéticas, también estamos contribuyendo a la garantía del derecho al cuidado. Porque para sostener lo público, como dice nuestra Constitución, hace falta que quienes más tienen, más paguen para sostener los derechos de todos y de todas. La preocupación por la conciliación, señoría, que yo comparto con usted y que es una prioridad de este Gobierno, que ha implementado políticas públicas directas para la conciliación e indirectas para asegurar que el derecho al cuidado se va convirtiendo cada vez más en una realidad para todas las mujeres, es, en el fondo, señoría, una preocupación urgente que nadie como el movimiento feminista ha puesto encima de la mesa por el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. La preocupación por la conciliación es una preocupación porque en este país no haya cada vez un aumento más desproporcionado de unos pocos privilegiados, normalmente hombres, que acumulan grandísimas fortunas y cada vez más gente empobrecida. Es decir, reducir la desigualdad, que es la principal tarea que ha cometido este Gobierno, incluso en las situaciones más difíciles. La preocupación por la conciliación es una preocupación por una transformación estructural de nuestra forma de entender la economía, la vida y la sociedad. El reparto de la riqueza, el reparto del tiempo, el reparto de los cuidados. Y no se puede entender una cosa sin la otra, señora Rimadas. No se puede estar en contra del impuesto a las grandes fortunas y pedir que en España el derecho al cuidado esté garantizado.